¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Zona Política, el único programa político de la televisión abierta de Córdoba. Ojalá haya más. Vamos a hablar hoy de las elecciones generales, pero sobre todo de la disputa del voto peronista aquí en Córdoba. Hoy, cuando queda cada vez menos para que se disputen las elecciones generales en nuestro país, la discusión parece ser si habrá o no segunda vuelta. Se descuenta entre los encuestadores, entre los dirigentes políticos y entre los analistas políticos que Daniel Scioli va a ganar la elección. El tema es si se forzará o no una segunda vuelta. Están todos tratando de juntar los porotos. En Córdoba se está discutiendo el voto peronista. ¿A dónde irá? Desde el sciolismo entendían que, después de que José Manuel de la Sota no lograra superar la espacio y perdiera con Maza, ese voto podía canalizar en las alforjas del propio Daniel Scioli, del Frente para la Victoria. También desde el PRO dijeron, no, el voto de la Sota es más parecido al nuestro. Probablemente vaya Mauricio Macri. Pero de la Sota empezó a jugar fuerte. Maza está sumándolo cada vez que nombra el tridente Maza, La Baña y de la Sota. Desde el propio masismo, desde UNA, dicen que el bajón del PRO, como consecuencia, entre otras cosas, de la renuncia de Fernando Niembro tras el escándalo, le está sumando votos y estaría aspirándole votos al PRO. Algunos entienden que son electorados gemelos. Bueno, en Córdoba se disputa el voto peronista. Vino Daniel Scioli el viernes pasado. Estuvo Sergio Massa el sábado pasado. Dijo que eventualmente de la Sota podría ser jefe de gabinete. Estuvo unos días antes Urtubey. Hay declaraciones de Scioli que dicen que Schiaretti, que todavía está en China, una larga gira y no está aquí en discusiones, en conversaciones, tanto con el espacio que él representa, que sigue siendo UNA, con el seolismo. Es diferente de de la Sota y que con Schiaretti va a acordar. Bueno, muchas cuestiones, lo que está en disputa son los votos peronistas, los votos que en las primarias, en las PASO, fueron a parar a José Manuel de la Sota. ¿A dónde irán esta vez? Vamos a discutirlo en un ratito nada más con el ministro de Comunicación del gobierno de la provincia de Córdoba, Jorge Lauzon, y con el diputado del Frente para la Victoria, Francioni. En un ratito vamos a estar aquí con Fabián Francioni y con Jorge Lauzon. Y además vamos a hablar de la histórica visita del Papa. Primero a Cuba y después a Estados Unidos. Adrián Vitali, el ex cura, que además es un referente de la teología aquí en Córdoba, nos va a permitir entender algunas de las claves que supuso este viaje tan político por Cuba primero y por Estados Unidos después. Además tenemos muchos comentarios invitados y opiniones en las redes sociales que vienen como todos los lunes de la mano de Juli Abullati. Juli, ¿cómo andás? Hola Cristian, buenas noches. Como siempre nos pueden seguir en Twitter, nos encuentran en arroba Zona Política TV. Esta noche como siempre tenemos nuestros invitados. Nos van a estar acompañando los consultores Norman Berra y Carlos Sitchar, la candidata a zonadora por Cambiemos, Laura Rodríguez Machados, y la candidata a diputada por el FIT, Liliana Olivero. Ellos van a estar opinando y también vamos a tener sus opiniones. Bueno, a todo esto hay que decir que hoy Mauricio Macri se mostró junto a Hugo Moyano, que otrora apoyara a José Manuel de la Sota, y lo definió como el único espacio, dijo, de derecha, supuestamente derecha, que ha reconocido a los trabajadores. La pata sindical, la pata peronista que le faltaba a Mauricio Macri, hay algunos que entienden que ya no tracciona tanto, o que nunca traccionó demasiado Moyano. Lo vamos a compartir en un ratito. Lo que vamos a ver ahora es un informe con todo lo que se dijo en la visita de Scioli, en la visita de Massa, aquí en Córdoba, y después debatimos un debate para ver cuáles son las diferencias entre esos dos proyectos políticos, una y el Frente para la Victoria, y a dónde puede ir a parar el voto peronista en Córdoba. Yo creo que está ocurriendo algo raro en Argentina hoy. No se sabe todavía quién va a ser el presidente, y en las anteriores elecciones, un tiempo antes ya se sabía. Celebro que los candidatos a presidente cuando visiten Córdoba se muestren preocupados por las cuestiones de los cordobeses. Que sepa cada cordobés que votando a Massa van a estar votando a de la Sota. Para que Córdoba trabaje codo a codo conmigo, dándome la oportunidad de ser el próximo presidente. El oficialismo en esta provincia tiene dirigentes de la talla y de la envergadura de José Manuel de la Sota o Juan Schiaretti, que son referentes indubitables en toda la Argentina, y que nosotros creemos que debemos ser todos parte del mismo espacio en el futuro. Que cada vez son más los argentinos que se han dado cuenta que no pueden votar a un candidato que les dice que está todo bien, porque no está todo bien. Pero también saben los argentinos que no pueden votar a otro candidato, que les anuncian una tragedia si no son ellos los que asumen el gobierno. Nosotros todos los días mostramos nuestra política y nuestras ideas con una coherencia, que es lo que da previsibilidad, tranquilidad y no la incertidumbre que generan algunos cuando un día dicen que están a favor de una cosa, al otro día que están en contra. Macri, que es el que salió segundo, tendría que haber crecido y haberle sacado todos los votos a masa, tratando de que la gente dijera, bueno, le vamos a tratar de ganar a Scioli juntando todo. Scioli no creció y Macri ha caído en las encuestas. Si ellos siguen diciendo, particularmente Macri, lo que piensa hacer con la Argentina va a seguir perdiendo cada vez más votos. O ustedes quieren salir corriendo a pagarle a los fondos buitres. Ustedes, como otros argentinos, quieren volver para atrás con YPF o con ironías argentinas. De la eliminación del impuesto a las ganancias para todos los trabajadores argentinos. Y mi compromiso con mis compañeras y compañeros trabajadores es seguir asegurando los beneficios que han alcanzado los trabajadores en materia de derechos. Pensamos distinto, pero juntos. Por eso yo no entro nunca en la disputa feroz y respeto a los adversarios. Gran parte, casi la mayoría de los gobernadores peronistas y dirigentes de distintos espacios estamos acompañando activamente esta candidatura. Estamos planteándole a los argentinos una mirada federal. Si las cosas siguen como van, en 15 días más, masa está pasando la segunda vuelta. Que lo mejor para Córdoba es que masa y de la sota, juntos, construyan la Argentina que viene. Planifiquemos y proyectemos la Argentina, la cual Córdoba, el corazón de nuestro país, yo voy a trabajar con toda mi buena voluntad. Bueno, completo resumen, estuvieron laburando con esto Martín Reinaldi, Federico Rizzo y Marcos Queno. Nos permite ver un escenario de los últimos días, de cómo está Córdoba y qué han dicho los dirigentes que han pasado por aquí a propósito de sus proyectos y de sus electorados. Fabián Francione, ¿cómo le va? Muchas gracias por venir. Bien, Jorge Lauzon, muchas gracias por venir también. Buenas noches. Bueno, ¿en qué se distingue básicamente un proyecto de otro? Bueno, yo creo que el proyecto de Sergio Massa para los cordobeses está muy claro, porque tiene toda la impronta de algo que ya está probado en Córdoba. Sergio Massa ha sido muy claro cuando dice que va a llevar a la Nación casi todos los programas que estamos ya ejecutando en Córdoba, o sea que no se están probando, no se han probado. Hablamos del PPP, hablamos de Confiamos en Vos, hablamos del boleto educativo, el boleto obrero social. Yo creo que Massa, La Habana y De La Sota han conformado un equipo. Palabra muy importante en un país donde muchas veces no se arman equipos. Fíjense que en 12 años no hemos tenido una reunión de gabinete a nivel nacional, y que de pronto tres personas se estén juntando para mostrarse y decir que van a gobernar juntos, creo que es bueno. Creo que el país necesita un espacio donde podamos escucharnos, donde cuando se tome una medida no se dé una orden, sino que se busque el consenso. Cuando uno busca el consenso de los sectores, lo que logra es tomar una medida que seguramente en el tiempo va a ser sustentable, y pocos van a estar dispuestos a discutirlas. Y yo creo que este es el modelo fundamental que propone Sergio Massa, encabezando este equipo con De La Sota y La Habana, donde seguramente los cordobeses, ustedes decían, ¿a dónde va a ir el voto peronista? Al peronismo. ¿Y quién expresa el peronismo de Córdoba? Es José Manuel De La Sota. Y no hace falta que lo diga yo, lo dicen las elecciones, en las cuales siempre que se ha presentado ha ganado. También ha ganado ahora en los pasos. El hecho de que pensaban que De La Sota iba a hacer un paso al costado, lo iba a dejar solo a Sergio, De La Sota es una persona que cumple la palabra. Primero dijo que no iba a ser candidato a gobernador, no lo fue, y todos decían y especulaban, no, sí lo iba a ser. Dijo que no iba a ser vicepresidente de nadie, no lo fue. Dijo que iba a ser candidato a presidente y lo hizo. Y dijo que el que ganaba a la interna, el que perdía, lo debía apoyar. Y él lo está haciendo. Se ha sumado a apoyarlo seriamente a Sergio Massa, como corresponde a una persona de palabra. Entonces el voto peronista de Córdoba va a estar donde está el peronismo que expresa José Manuel De La Sota en el espacio de Sergio Massa. Francione, ¿cómo lo ve usted? Enumeró, Lawson, sobre todo, algunas cuestiones más de formas, ¿no? Habló de órdenes, habló de un perfil de gestión, más de políticas. No, yo creo que lo de La Sota nadie lo puede reconocer. Yo me he criado en el peronismo y nadie puede dejar de reconocer que en estos 16 años o 20 años, si usted quiere llamarlo, ha sido el referente del Partido Justicialista de Córdoba. Lo que sí he visto en estos años es que se ha transformado en un partido local, porque no pudo a nivel nacional gastar 300 millones de pesos en una campaña política para obtener el 6% de los votos. Quiere decir que no deja de ser un partido local. Salir de Córdoba se le complica y se le hace muy difícil y cuando uno se sienta con muchos compañeros y gobernadores, José no transmite confianza, todo tiene desconfianza, todos saben que es. Y porque a través de la historia del peronismo que estamos viviendo hoy en Córdoba hace recordar algo al peronismo del 55. Cuando cayó Perón, el primer peronismo que se puso en corto de Perón fue el peronismo cordobés. Entonces ahora es algo similar a lo que están haciendo, mientras todos trabajan para unificar, para estar el peronismo unido, para ir por una elección mejor, para que Daniel Chávez sea el próximo presidente de la Sota, trata de generar otras cuestiones. Pero yo no creo que la gente... ¿Es de la Sota el que se aparta? Porque Lawson y en general desde el azotismo dicen que es el gobierno nacional el que aparta. Y si hay 14 gobernadores que acompañan a Daniel Ciel y el único que falta en el peronismo es José Manuel de la Sota. Pero es una decisión personal de él y me parece muy bien que juegue... ¿Pero no es una decisión ideológica? No, es personal. El personalismo de la Sota es superior a cualquiera, a cualquiera de los que estamos acá adentro. Los que los conocemos desde que nacimos sabemos cómo se maneja, lo que intenta y lo que va a intentar también ahora es una destrucción del peronismo. Se lo puedo asegurar porque en el día de hoy los teléfonos de los compañeros de las presiones que tienen para ir a un acto ahora para juntar 5.000, 6.000, 8.000 personas, los compañeros llaman y dicen esto ya no se soporta más porque esa ya es una cuestión individual y personal. Pero me parece muy bien. Nosotros sabemos que el peronismo cordobés va a terminar acompañando a Daniel Scioli, pero esto no es una cuestión de quién acompaña a quién. Yo creo que hay que pensar en el futuro, en el proyecto y los cordobeses tenemos inconvenientes, tenemos problemas. En todos estos años hemos tenido muchos inconvenientes. Yo no creo que la gente esté ávida de escuchar quién es más valiente, quién tiene más voto. La gente quiere soluciones, tenemos problemas que arreglar y yo siempre comento lo mismo, lo he hablado con vos la otra vez que estuve aquí presente, el 11 de diciembre con Juan Echaretti en la gobernación, se acabaron todos los problemas de Córdoba, si quiere se lo firmo acá y se lo dejo acá garantizado. Se acaba, esto es esta mentira de 4 años, de la caja, de los problemas, de los inconvenientes, se acaba enseguida. El problema es una cuestión de diálogo, esto no es una cuestión de justicia, de ir a la justicia, de presentar una demanda por mil millones, hoy dice que son 8 mil, que son 7 mil, no es un problema ese. El problema acá es una cuestión política. De la Sota buscó su carrera política y me parece muy bien y utilizó de rehenes a todos nosotros, a todos los cordobeses. Nosotros pensamos diferente, pensamos que Juan Echaretti con Daniel Scioli sentado en una mesa, el 11 de diciembre Córdoba deja de tener cualquier tipo de inconveniente. Bueno, varias cosas, Lauzo. Por un lado, un dato, dijo que de la Sota gastó 300 millones en la campaña. No sé de dónde saca esa cifra, me gustaría que la fundamente, porque esto de hablar... Es imposible, es imposible, no sepa dónde sacó la plata. Yo lo dejé hablar. Cualquiera dice cualquier cosa y estamos acostumbrados en este país a las causaciones sin fundamento. Yo creo que cuando uno dice algo, por respeto hacia los demás, debe tener un sustento, porque es muy fácil decir cosas. O sea, el señor habló de diálogo. Qué bueno, ¿no? Ojalá hubiéramos tenido diálogo entre Córdoba y la Nación en estos cuatro años. ¿Usted cree que es una cuestión personal de de la Sota? No, parece que no. Mire, yo estoy desde el primer día en el gabinete de la Sota y soy testigo cuando de la Sota intentó, por todos los medios, tener una relación institucional con la Nación. Cuando pedía audiencias y lo tenían dos horas esperando en el despacho de Abel Medina y después le decían, mire, no lo van a poder atender. No nos atendieron. Y los cordobeses saben esto. Y por eso cada vez que había una votación, y esta creo que es la respuesta más clara que le puedo dar al diputado, los cordobeses se expresaron. Y votaron claramente respaldando al gobierno de José Manuel de la Sota. No respaldaron a lo que él plantea, que los cordobeses se dejan engañar, que es el gobierno del Frente para la Victoria. Los cordobeses saben que nos han discriminado. Mire, yo fui ministro de Industria. Yo no soy un hombre que venga de la política, soy un hombre que venga de la parte técnica, digamos, de la gestión. Intenté por todos los medios tener una relación madura con el Ministerio de Industria de la Nación. No me atendían el teléfono.